Música Este lunes 30 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas su Asamblea General con el fin de realizar su proceso electoral donde se eligió al nuevo presidente de este colegio, resultando ganador al ingeniero Efraín Gurría de la Planilla Blanca, alcanzando la mayoría de votos. Correspondió a la presidenta del Consejo Electoral, María Elena Castillejos, tomarle la protesta correspondiente al nuevo 25 Consejo Directivo, que a partir de este 1 de diciembre asumirán esta nueva encomienda al frente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Asociación Civil. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los objetivos del colegio, los estatutos, reglamentos y demás ordenamientos dispuestos para tomar la vida del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Si así lo hicieron, que los miembros de este colegio se lo reconozcan y si no, así también con energía se lo demanden. Felicidades y enhorabuena. Aplausos. Yo convoco ahorita a los compañeros de los colegios de Ingenieros Civiles a que hagamos una verdadera alianza y tengamos un colegio digno y fuerte que realmente agradece a los intereses de todos. Tengo muy ligado el gran compromiso que nos queda en estos dos años. La verdad es que esta notación me fortalece, me motiva y me compromete. Quiero decirles a mis compañeros y a todas las veces que yo, que lo invito y invito a la gente que participa con su familia a que juntos comemos este próximo Consejo de Ingenieros a través de las condiciones de los grupos de trabajo. Yo quiero que estén todos los sectores, todos los grupos representados en este próximo Consejo de Ingenieros. Quiero que verdaderamente construyamos en la asamblea, que vayamos a construir, no vayamos a construir. Y la verdad les agradezco mucho su confianza y vamos por un colegio fuerte. Muchas gracias. De acuerdo al acto protocolario, el presidente saliente del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Concepción Escobar Flores, hizo entrega de las oficinas y del estado financiero de este colegio al nuevo presidente de este nuevo 25 Consejo Directivo, Efraín Burría. Con broche de oro, en estas elecciones que se ha dado de manera transparente, gracias porque los candidatos se abonaron para eso. Y en eso quiero entregarle al nuevo tesorero, porque el vice, gracias por favor, le vamos a entregar la auditoría, entregarle, entregarle, la auditoría 2014, van todas foliadas, y la auditoría 2015, y van todas foliadas, y esto es lo que vamos. Hacemos acta de entrega de los dictámenes, y todo para que ustedes tengan a bien llevarlo a cabo, era un compromiso que teníamos que hacer, lo hicimos, y pues agradecer la presencia de la Junta de Honor, del Consejo Consultivo, órganos, presidente, que es bueno siempre tenerlos en cuenta, la verdad que ellos han sido fundamentales en el desempeño de nuestras funciones, y reiterarte mi felicitación, que has hecho un excelente papel, y sin duda que el colegio, con tu presencia ahora, pues será fortalecido. Finalmente, el presidente saliente, Concepción Escobar Flores, externó su satisfacción de dirigir de manera digna y con mucha responsabilidad, el 24 Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. La verdad me voy tranquilo, me voy contento, no puedo decir otras palabras, porque fui afortunado, Dios me concedió, primero, ser presidente de este colegio, y en segundo, me tocó celebrar el 50 aniversario de este colegio, algo que a nivel nacional y a nivel mundial fue escuchado, y también en este mi periodo me tocó construir la delegación de Comitán, que se encuentra en este momento al 100% en sus instalaciones, dimos inicio también la delegación de Villaflores, que se encuentra en un 60%, y la delegación de San Cristóbal, que también está al 100%. Yo creo que este colegio debe seguir creciendo con sus activos y también debe seguir fortaleciendo a las delegaciones que son parte de la grandeza de este colegio. Para Red Internacional de Noticias, Dali Arismendi Reyes.